Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo sueño, tú y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo, solo siempre fui Y ya no quiero ser Y esto es la electrocumbia con mi abuelo a día Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Y aunque le borraste a mi contacto el corazón Ese día me ahorraste el corazón y si pudiera ser algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de negros no soy poquito No sabes si te regalo es que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de negros no soy poquito Que no sabes si te regalo es que a mí Y es que yo quiero respirar Sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!